¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En curvas, ¿no? Más velocidad Una buena metida La primera máquina con todo Desde arriba, también se viene con todo Miren cómo viene mangiado Debe ser Fausto Ferran Bien, bien, bien mangiado Los más bravos Aquí está, tenemos de cerca Todo un espectáculo Es el arco, ¿no? Aquí está la cosa Ennobillado, ¿no? Dazo, Dazo, Dazo Dazo, Dazo, Ricardo, Dazo Dazo, 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 D ¿Está bien? A ver si te lo haces ¡Vamos! 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 ¡Arequipa! ¡Ahí está! Jorge Martínez tiene que ir con todo también esta última etapa todo nada ¡Vamos! 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 Miren esta curva que se ha metido ¡Vamos! 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 La primera etapa la esta metiendo con todo No llegamos al podio ¡Vamos, profe! ¡Vamos! El profe la esta metiendo duro ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! Quiere llegar al podio. ¡Buenas pasadas! También va rápido. ¡Vamos! 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 ¡Soporto Silva!